Efectivamente, el miércoles vamos después de un tratamiento exprés, como nosotros lo veníamos denunciando desde que el presupuesto ingresó en la Cámara de Diputados. Fuimos convocados un jueves a la Comisión de Hacienda para que se nos informe y se nos dé el proyecto de presupuesto. Y luego vino un fin de semana largo. El día martes se reunía nuevamente la Comisión de Hacienda. Nos encontramos con la presencia de la Ministra Nazareno, el titular de ARCA Gonzalo Figueroa. Y con la sorpresa de que estaba el Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el senador Martínez. Esto nos dio la pauta, incluso en la intervención que yo hice en ese momento, fue decirle, entonces entendemos que el presupuesto se va a tratar en lo inmediato y que el trámite exprés se está dando sin debate. La Ministra, lamentablemente, en su exposición, tanto como ahora como el año pasado, tuvo muchas falencias, incluso hay una observación que yo hago en las planillas del presupuesto de una diferencia de mil millones de pesos. Y me contestó que esto fue un error, se le pasó. La verdad que a mí me preocupa que mil millones de pesos se le pase a la Ministra de Hacienda de la Provincia de Catamarca porque voy a seguir insistiendo que los fondos y los recursos son de los catamarqueños, no de los ministros, ni del gobernador de turno. Y esto, hicimos varias observaciones que se comprometieron en informarnos. Hoy me llega recién un archivo de la Presidenta de la Comisión de Hacienda, María Gerich, sobre información del salario del hombre muerto del fideicomiso, que es un fideicomiso que va a quedar afuera del presupuesto y esto importa a que quede afuera de los controles y de todas las etapas que requiere la administración para la transparencia. Lamentablemente, recibimos la visita de la Corte. Yo no estoy de acuerdo con esto, no porque no me gusta dialogar con el Poder Judicial, yo soy abogada y me gusta esto, pero la verdad que no concibo que el Poder Judicial vaya a la Cámara de Diputados a pedir para que no haya un recorte en su presupuesto. Yo creo que eso atenta a la división de poderes, nuestra Constitución es clara y establece que el Poder Judicial envía al Poder Ejecutivo su presupuesto y él nos envía a nosotros para la consideración y para poder reducir el presupuesto el Poder Judicial. Nosotros necesitamos que ellos participen efectivamente, esa participación nunca existió, vamos a tener una ley de presupuesto que yo personalmente no la voy a acompañar y esta ley va a ser inconstitucional. Estamos violando siempre la Constitución de la provincia de Catamarca. A mí me da gracia cuando el gobernador Raúl Jalí dice, queremos, tenemos que reformar la Constitución, el primero en no cumplir con lo que impone nuestra Constitución es el gobernador. Así que la verdad que son, más allá de la frustración y la falta de diálogo que hubo, sé que algunos medios dicen que la oposición va a alargar su veneno el día miércoles o que fue una estrategia perfecta de la Presidenta de la Comisión de Hacienda de Diputados. Yo les respondo que esto no son estrategias, la estrategia debería haber sido buscar el consenso, buscar el dictamen por unanimidad, buscar que todos acompañemos el presupuesto de la provincia, que todos participemos en su redacción y no la estrategia de la imposición de números. Lo único que tienen es la mayoría en la comisión y la tienen en el recinto. Lo que sí se les olvidó a los grandes estrategas es que no emitieron dictamen de, en tiempo oportuno, obviamente porque ya el jueves lo hicieron, del proyecto de presupuesto de diputados y de senadores, esto hace que requieran los dos tercios de la Cámara para poder sesionar y dar el presupuesto a la Cámara. Si no consiguen esos dos tercios, diputados y senadores se queda sin presupuesto para el 2023, salvo que el gobernador llame extraordinarias. ¿Por qué creen que se da este apuro por aprobar el presupuesto? Yo creo que la oposición venía haciendo un trabajo, más allá de que se lo trate peyorativamente, veníamos haciendo un trabajo donde veníamos marcando la agenda y la falencia del gobierno provincial, principalmente en la cuestión salarial, no podían resolver, no pudieron resolver después de muchos meses estos reclamos salariales de distintos sectores, principalmente el sector de la salud, no pudieron resolver en un año de gestión todos los inconvenientes que tenían en cuanto a la infraestructura escolar, incluso asumimos un compromiso ese día que vino la Ministra de Educación, de mejorar esos fondos, esas partidas de los fondos de mejoras de infraestructura de las escuelas, esto no cumplió después la Comisión de Hacienda, no le sacamos a obras públicas que viene siendo tan cuestionada y denunciada por la cartelización de obra y para dar la educación que realmente lo necesita. No pudo dar respuesta a la mala calidad educativa que hay en la provincia de Catamarca, la verdad que nuestros resultados en las pruebas a aprender los conocemos todos y son realmente lamentables y preocupantes, nosotros habíamos pedido a la declaración de la emergencia educativa, no se pudo dar respuesta a la estabilidad laboral que pide mucho personal de salud porque esas 500 plantas anunciadas por el gobierno de la provincia no contemplaron a personal de salud que está con becas, becas nacionales y que les dieron algún contrato de guardia como para tener una mejora salarial, no fueron contemplados ahora en este presupuesto, hay en las planillas de obras, tenemos obras que ya fueron ejecutadas y que ahora salen dos veces, hay muchos errores en el presupuesto y esto requería un debate serio de los legisladores. grandes estrategias no son tratar y sacar dictamen único que no es lo mismo que un dictamen por unanimidad en dos días, sino hubiese sido un debate serio y necesario de cada una de las partidas, para qué ministerio van a ir, cuáles son las necesidades de los catamarqueños, nosotros necesitamos que todos los catamarqueños tengan mejor salud, mejor educación, que tengan más trabajo, se habla tanto del empleo privado que sigue creciendo en Catamarca, pero no se pudo explicar cuál iba a ser la proyección de las partidas presupuestarias destinadas al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Industria, nos quedamos con muchas cosas sin saber y lamentablemente nuestra responsabilidad, no digo lamentablemente, nuestra responsabilidad como oposición es ir el miércoles y plantear todas estas cuestiones y decir que este presupuesto no es el que se merecen todos los catamarqueños. Usted acaba de decir que no va a acompañar a la propuesta, sus pares, ¿qué es lo que ha podido charlar con sus pares de Juntos por el Cambio? Nosotros ya venimos haciendo un trabajo, cada uno de los legisladores de la oposición va a tratar este miércoles diferentes temáticas, algunos que estamos en la Comisión de Hacienda vamos a hacer referencia principalmente a las pautas macroeconómicas, tenemos un presupuesto mentiroso nuevamente, como el del 2022, vamos a llegar a septiembre o octubre, no vamos a tener el dinero suficiente para pagar los sueldos o el dinero que ingrese por esta diferencia de la inflación para la recaudación la va a poder disponer discrecionalmente el señor Gobernador, si las quiere destinar a las elecciones lo va a poder hacer. Así que la verdad que nosotros vamos a plantear esto, tenemos hoy reunión de bloque para decidir, en realidad para decidir los dos tercios y el recorte de la justicia. La manifestación de la mayoría del bloque por lo que pudimos tener contacto y en las reuniones pasadas se negaban a aprobar este presupuesto porque en primer lugar no se respetó a los legisladores de la oposición, no se respetaron los planteos y no se está respetando los intereses de los catamarqueños. Hoy tenemos esa reunión de bloque, vamos a definir el sentido de la votación y vamos a definir los dos tercios también y seguramente argumentar, como yo estoy argumentando en mi caso, el por qué no a la ley de presupuesto y el por qué no al recorte del poder judicial.